Va a ser un día preciso para el amor Y para la venganza ¿Qué dijiste? Nada A ver, si doy 10 vueltas Son mil calorías Sí No, pero si doy 100 vueltas Son 10 mil calorías Eso está mejor Oye, si de frente doy mil ¿Cuántos serían? ¿Vas a tomar de ahí una gorra? No, no, no Primero es correr He traído chicharrón ¿Traje ese chicharrón? Te voy a enfriar con camote frito ¡Apúrate! ¿Cómo camote frito? Ay, soy tan débil ¿Cuántas vueltas a la manzana tendría que dar Para quemar tantas calorías? Ay, no Nunca fui buena en matemáticas Para que te agarras el dedo No te gusta la comida, ¿no? Oye Está bueno Hablando de cosas buenas Hermana ¿Tú sabías que... Que Miss Vivi... ¿Ah? Era... Así como... ¡Basta! ¡Basta! No, nada que basta Es la verdad Miss Vivi... Ay, Carlos ¿Quién demonios te va a creer Que Viviana de un momento a otro Se volvió linda? Hermana Es cierto Es cierto Qué bonita Era un animal salvaje Una bestia Una bestia Y yo ayer... Yo ayer vi algo que... Algo que... Esto Te lo perdiste por idiota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... Lo llevo acá Champusito Cabón Esto que no falta ni... Uy, esto no tiene que faltar ni a vainas Buenazo Oye, ¿ahora qué es esta chivola que no se levanta? ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Ay, noiguita! ¿Sí, papá? ¡Muy bien! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sol! 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 ¿Qué es eso? ¡No cortan tus ojos! ¡Ay, qué trío! ¡No! ¡Bendy! Mi papá Sí que se da todo ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo va a ser ese comercial? Ah, no sé No será nada indecente, ¿verdad? ¡Ay, Humberto! ¡Por favor! Si es el comercial de una clínica ¿Qué te pasa? ¡Pero es la clínica de Ricardo Mendoza! ¿Y? ¿Y? ¿Él es medio mañosón? Mira Me cuentan que una vez Organizó una fiesta Con unas enfermeras ¡Buenos días! Hola, hijita linda Vamos a hablar Hola No me preguntes después Cómo terminó esa fiesta No, no quiero saber Otro día me cuentas ¿Qué tal, Jimenita? ¿Cómo dormiste? Bien Ahí ¿Qué pasa, papi? Estoy esperando ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estoy esperando Que me cuentes Sobre tu nuevo Enamorado Papá ¡Tú no puedes entrar en mi cuarto Ahora sin tocar la puerta, papá! Sí, es que me olvidé De que estaba Wendy acá Si fue de casualidad Te perdono ¿Qué? ¿Cómo que si fue de casualidad? ¡Claro que fue de casualidad! Entonces te perdono Ay, Wendy Mi papá Solo tiene ojos Para la rubia antipática de arriba La verdad que yo no sé Cómo te puedes fijar En esa mujer Esa mujer es insoportable Eso es lo mismo Que yo le digo Me cae tan mal Chócate ya ¿Pueden dejar de hablar De Fiorella, por favor? Lo siento Bueno Les voy a preparar Un desayuno ¿Qué tal? No tienes que hacer eso, Wendy Por favor No te preocupes No te preocupes Cállate, papá Te dije que era bueno Dejar Que Wendy se quedó con nosotros Ella prepara los postres Donde Marisol ¿Qué verdad? Riquísimos postres ¿Qué es? ¿Cómo habrá dormido Lorencito? Buendolincita Buendolincita Ay, Beckham Vete otro bol Ay, ay, ay Ay, guendolincita Mamá ¿Qué le has dicho? ¿Yo? Nada Papito Ya te dije Que estoy con Marcelo ¿Qué le has dicho? ¡Gracias!